Una serpiente va avanzando Dos serpientes serpenteando Tres serpientes avanzando Cuatro serpientes serpenteando Se van desplazando y hacia el bosque van A buscar donde puedan bailar Las serpientes bailan y se oyen así Las serpientes bailan y se oyen así Una serpiente Va avanzando Dos serpientes serpenteando Tres serpientes avanzando Cuatro serpientes serpenteando Se van desplazando y hacia el bosque van A buscar donde puedan bailar Las serpientes bailan y se oyen así Las serpientes bailan y se oyen así Las serpientes bailan y se oyen así Una serpiente va avanzando Dos serpientes serpenteando Tres serpientes avanzando Cuatro serpientes serpienteando Quatro serpientes serpientes accommodate Tres serpientes serpentes avanzando